que venga, que venga para acá querida háganla pasar ay la abuela ñata esta no tiene no tiene filtro al micrófono abuela que nos trajiste acá me pongo ahí sentala gracias, que están en una fiesta electrónica estos muchachitos estamos en un programa de radio abuela, como anda hola mi amor, muy bien te quería ver, mira, traje palmeritas para todos y esto es para vos que estrenas mañana mañana, vas a venir a verme la abuelita ñata estuvo conmigo en Got Talent pero esta no la tendrías que llevar al cementerio te parece que son del cementerio no me digas eso ¿estás viuda ñata? más o menos más o menos porque Evaristo no vos sabés estoy casada con Evaristo en primera anuncia ¿primera? en 67 años que estoy casada ¿el único hombre? el un el único así que con este ¿por qué es mi nieto? ¿cómo me gusta la juventud? ¿te gusta el abuelo este? ay vos al micrófono abuela ñata podría ser mi nieto pero qué suerte que no lo soy ¿te gusta la electrónica? sí, sí, me gusta a mí también ¿a vos te gusta la electrónica? ¿tenés tinder abuelo? me lo saqué porque porque lo que te decía que Evaristo está en los últimos cartuchos no, 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 no sé no puedo decirlo en el horario de protección al menor pero no no funciona la maquinola queremos pero esa pedal mira que rabote debe funcionar todo así por lo que podemos ay qué lindo que estoy acá Lichi te quería ver estrenar mañana estreno mañana sí quiero en el teatro premier me fui al teatro premier acá con mi hijo Ricardito me fui con él sí y estaba cerrado el teatro ahora no puedo sacar la entrada y quise meter en el link que vos pasaste y no pudiste no sé cómo hacerlo no, yo te voy a invitar te vamos a invitar acá de la radio ay me caigo y me levanto Lichi y él va también ¿te gustó Fede Roda? ay qué hermoso Fede Roda sí, 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 sí ay qué rico que sos soy mayor y soy muy educada ah muy bien porque si no porque ¿dónde vivís Fede Roda? viste que ahora los chicos jóvenes buscan las maduras sí, las milfes las milfes están de moda ¿una milf? ¿cómo dijiste? milf, milf mire ponérselos o no vas a poder poner la única ah esto perdón soy nueva en esto Fede Roda tengo dentadura postiza dentadura postiza tengo te va a gustar chiquilín todo va o te sacas la dentadura que rica que son no digas nada si está escuchando a Barito no, no escucha nada Lichi Barito está ¿sabes cómo? está durmiendo ahora y bueno a la mañana sí podría ser que funcione a la mañana mirá que rica y vos estás de novia mi amor sos muy rica sí, sí, sí ay qué amorosa y es muy linda mire los ojos que tienen a ver mi amor un poco cascotea ay mi amor y sí en este momento como que muy temprano estás muy bien gracias gracias ay Lolita acordé tenés un equipo precioso y este muchacho Lelín 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 es buenísimo es que hay ¿ustedes cómo se llama? ¿saben lo que es que hay? sí son los que pasean para el mismo lado ¿no es cierto? sí muy bien yo creo que ahora sí mi amor yo creo que ahora las chicas van a ser todas como se dice tortas 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 porque están muy paparulos los hombres menos me derrota me derrota vos no sos paparulos no no me parto muy bien que le gusta contra la pared ¿cómo? ¿qué dijiste? que le gusta contra la pared ay mi amor te empotra no sabes cómo te deja tengo que tener vos sabés que yo ya con mi edad no produzco cosas hormonales pero ahora que me lo decís algo me está ¡ay! esto me es cosquilla ¿te acordás así memoria? ¿se tiene memoria emotiva? sí de cuando yo con el varito sí sí querido yo cuando lo conocí a varito te voy a dar un tip ¿qué querido? un tip un consejo ah un consejo háblame en castellano hablan raro los chicos y chivitos te dicen pero que me pierdo cuando yo con el varito nosotros no tuvimos relaciones ¡claro! hasta casarse hasta casarse ¿en serio? ¿en serio? sí escucha Lolita vos no te podés ir a casar con uno que no sabés si ahí va a funcionar ¡claro! 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 entonces yo no puedo decir no es toquetear vamos pero la primera vez ¿sabés lo que tenés que hacer? ¿qué? ponerte doble media can can así va va viste y nunca llega porque a eso le gusta lo difícil querido ¡ay! lo más difícil le gusta lo difícil doble can can doble can can ¿abuela ñata está haciendo algún espectáculo en algún lado? si ahora pronto hago uno en Coronel Suárez y también vos sabés que yo hago eventos privados mi amor voy a los cumplir y tenés que escribirme arroba Eliana la rusa Eliana la rusa y ahí yo te llevo a la ñata donde vos llevo yo ¡ay gracias! y sí preparando también cositas lindas ¡Lichi! te quiero ver en el teatro estás con los chicos de Gotallen claro con los chicos vos viniste a visitarme a Gotallen pero estuvo hermoso pero sí claro mi amor qué alegría soy yo los bailarines de salsa y con el tenor así que muchas gracias que te vaya bien en el show te espero te quiero yo también ¡Lichi! gracias por ese ¡Gracias! 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 ¡Genia! ¡Gracias mi amor! ¡No saludo a todos porque me tengo que ir!